Música 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 ¿Esto es el Gualer donde está? Pues ese fallecio no te acuerdas Si es verdad Música Marco Polo Marco Polo 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 Ay Paco Te acuerdas de esa vez que intentamos copiar el examen usando el código morse Oh, pabronillas como no me voy a acordar Y te acuerdas cuando salve el mundo de un ejército de lémures, arcoiris, violinistas, nazis? ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, venga! Poco, eso nunca pasó En mi imaginación sí, vale Oye, bajú, las cinco o la tarde Hay que estar dormido ya Pues mañana vamos Gracias por ver el video.